Yo... Yo... Deja la Alfa, se le meta Ahora elhalfo Siempre va meter Yo... Yo... Ya el animal Ya, ya el productor Cuando me tiro a los paris Yo... Te pillo de gratis Yo... Gloria, me lo mamon, gachi Y me subo a la capa, y meo el Bugatti Yo... El Bugatti va a de RD Ustedes ninguno se pa' cambale Tengo la vaina bacana en la calle Prendía en RD Yo... El Bugatti paro a la calle Nosotros siempre andamos con Brian補 Ustedes no andan como yo yo Pon a no el doble A Digo, rr, a Yo... Vamos, Anuel ahora, Anuel. Métale, Anuel. Métale, Anuel, Alfa, vamos. Anuel, Anuel. Me chingo la puta que tengo en la calle, nosotros tenemos dinero y poder. Donde quiera que tiro las putas, ustedes son hijos de Lucifer. Yo tengo las cordas, las largas, y te vamos a morder. Cuando te tiro las balas, palamos, con estas culetas te vamos a coser. Yo no tengo niveles, donde quiera que fran no tengo las cacabeles. Ustedes no tienen nada de nada, nosotros tenemos los poderes. Yo no soy Goku, cabrón, pero te vamos a dar como Kung Fu. Rebata la muerte, cabrón, te vamos a hacer un bubalú. Rebata la muerte, oíste, cabrón, vamos a calmar el diablo. El alfa, el alfa, el alfa. Chagel produciendo. El planta produciendo. Anuel, vamos a calmar el diablo, oíste, cabrón. Chagel produciendo. Me traje el Bugatti para RD, porque ya en Nueva York se me iba a congelar. Ando con Anuel.